Alma y cuerpo, cuerpo y alma, tan unidas y tan separadas al mismo tiempo Actuamos por miedo al karma, lo único capaz de hacernos pagar sin antes negociar el precio Cuerpo y alma, alma y cuerpo, ambas cosas afectadas por el tacto Una por el impacto de tus palabras y otra por el dolor de asumirlo sin siquiera poder cambiar el gesto Aunque bueno, aceptamos la realidad diciendo que nos hará gracia conforme pasen los años Yo me dedico a pensar si esa tranquilidad valdrá la pena después de la frustración de antaño Y es que, esta vida son dos noches y yo he pasado una de ellas escribiendo en mi cuarto Y es que si nos acostamos diciendo que mañana será otro día, nos saldrán arrugas sin percatarnos Soledad, que bonito nombre tienes, de no sentirme querido a solo querer sentirte Del folio de las dos AM hasta la capucha y los cascos, pasando por las líneas del pupitre Eres la única musa que logra evadirme, por eso te echo de menos, te echo la culpa La cuestión es echarte, pero tan solo si vuelves, dado que pa' encontrarme tengo que ver que no me buscan De vuelta al momento exacto, de vuelta al lugar intacto, en el cual me vuelvo a objetivo Pa' apreciar la coherencia de tu ser abstracto Y de vuelta al entorno exacto, en el que escribo y canto Que perdona por haber sido tonto, y que gracia por haber sido tanto No sé cuándo estaré muerto, pero por cierto, antes que a mi boda acércate a mi entierro No celebre lo que lograré con el paso del tiempo, mejor recuérdame por lo que hice en mi momento Soy de revolverme entre sábanas, de los de domingo en pijama antes que de viernes en traje De los de nieve, trueno, lleno, viento en popa, toda vela y el primero en gritar al abordaje De los que van con la maleta llena porque los sueños caben aunque sean dos días de viaje De los que no preguntan cuánto queda, sino que hacen una musa del paisaje Soy de los que nunca piden mesa para dos, dado que a su frustración le da de comer aparte Quizá porque las ganas de comerse al mundo se han convertido en una ambición que ahora solo le hace pasar hambre Y eternamente sería capaz de ser oyente de la sinfonía entre tus labios y tus dientes Cortaría el hilo del cual pende el pie derecho que cada mañana decide mi suerte Y tan solo en caso urgente me partiría el corazón en mil pedazos diferentes Solo si me aseguran que eso es suficiente para esbozar una sonrisa en alguno de mis oyentes De vuelta al momento exacto, de vuelta al lugar intacto En el cual me vuelvo objetivo pa' apreciar la coherencia de tu ser abstracto De vuelta al entorno exacto en el que escribo y canto Que perdona por haber sido tonto y que gracias por haber sido tanto De vuelta al momento exacto y de vuelta al lugar intacto En el cual me vuelvo objetivo pa' apreciar la coherencia de tu ser abstracto De vuelta al entorno exacto en el que escribo y canto Que perdona por haber sido tonto y que gracias por haber sido tanto De vuelta al momento exacto en el que escribo y canto